Y nos vamos a Francia Bueno, pues aquí estamos Ya estamos preparando Todo el armamento Bueno, aquí está todo el mundo ya A ver, saluda Todo el mundo preparándose, ya tenemos a Madonna Tenemos a Freddie Mercury A Amy Todo el mundo preparándose Y aquí está mi mercancía Dejando ya el hotel Ha sido una noche fantástica Lleno de momentos inolvidables Super Y nos volveremos a ver seguro Chao Chau 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 ¡Suscríbete!